Ella del amor es que abusó mi vento, yo soy tu, 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 si tú me vayas Mi papá de la pinguina, mi papá Che con la scopa y la mano, a la suerte de la mía pampina La chalasta, y yo digo ah, oh maná Cuatro, 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 tres, pinguina enamorada Cuatro, 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 tres a los datos al disparate En la noche, se hubo triste, sobra, fata, fata, crawl Se s'ha sparado, y un pieno milón, un franc Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahora, lanzamos lo spettacolo con un bel pulling. ¡Wow! ¡Sí! ¡Fazio, ví, fó! Mamma, no, si ve un gaccio, el rangitino Que esquina, el ser preve un sbarbicchino Ahora soy mi choco, soy un fan, soy un cuento Oh mamma, dale señal de tu Hablo de un dedito, se te meto Que me pude, te voy a poner en el documento Cuando ci pido, me llamo de una destinata Oh mamma, no, no me lo pido, te voy a dejar No te voy a dejar, no puedo más soñar Solo te voy a morir, faci en el amor Por el que me llamo, te pecho Que me pude, te voy a dejar, que me pude, te voy a dejar Que me tenga por su su cuento, me llamo de tu Oh mamma, me pude, te voy a dejar Oh mamma, me pude, te voy a dejar Oh mamma, me pude, te voy a dejar Oh mamma, te voy a dejar Oh mamma, me pude, te voy a dejar ¡Gracias! ¡Gracias!